Yo por ser un trotamundo de norte a sur, de este a oeste Confirmo que hay en el mundo muchos pueblos como este Que guardan en taja fuerte Cualquier resto de esperanza que les depare la suerte El mejor remedio para dejar esta dosis Es irme al cielo después de una sobredosis Es el sabor jugoso del fruto prohibido A veces agrio, pero solo así me olvido Del ruido, de conflictos con cupido Que Dios tenga piedad de nosotros, cabrón le pido Perdónenme mamá y papá, pero no sé que me da Al ver sus lágrimas, salir de sus ojos por mi ansiedad Que dan ganas de tronar Y así dejar las cuentas claras sin tener que soportar Maldito veneno, probarte fue mi error No me dejes solo con este problema por favor Porque he sido desterrado por haber fumado Y haber probado de tu fruto diablo Amigo, te presento a mi peor enemigo Es el corazón, sus sentimientos y castigos Camino y sigo con el alma partida Te invito a que pruebes Adán de esta fruta prohibida De esta fruta prohibida Que te deja sin salida Maldita seas, por más bendita que fuiste Me olvidaste de problemas y de tantas cosas tristes Hoy más problemas me trajiste, más tristezas Mi vida, ni a mi familia le interesa Hiciste conmigo lo que quisiste Un drogadicto a cualquier tipo de drogas Adictos, miles de conflictos Tuve, por tu maldita culpa estuve Metido en muchos problemas, aunque a veces en las nubes Y me confié, hoy solo quiero dejarte Mi vida es un caos que se convierte en un desastre Amigos ya no tengo, las personas me odian Por tu maldita culpa me abandono hasta mi novia Quiero acabar con esto, pero es eterno Es una pesadilla que se convierte en infierno Nunca debí probarte, estoy arrepentido Debí de haber sabido que eras un fruto prohibido No tengo nada, solo me dejaste bronca Que me perdonen mis padres por mi pinche vida loca Por mi pinche vida loca Unas te relajan, otras te alucinan Con tal de conseguir las robas O hasta asesinas Unas las inhalas, las fumas o hasta te inyectas Te infecta, te destruyes un pinche néctar Unas te relajan, otras te alucinan Con tal de conseguir las robas O hasta asesinas Unas las inhalas, las fumas o hasta te inyectas Te infecta, te destruyes un pinche néctar Ahora te explico todo en esta pista lenta Mucho tiempo fui feliz y no me di cuenta Ahora es muy tarde, me encuentro perdido Jodido por haber probado el fruto prohibido Oído del cerebro me comí a mi suegro Diferentes colores, ojos rojos, pulmones negros Se me fue todo y Judas solo dejó dudas Mi corazón procura no probarla pero el cerebro no ayuda Quiere volar, quiere salir al más allá Cuando lo intento controlar es el cuento de a nunca acabar Pensando y caminando ando Preguntándome cuándo Mi cuerpo dejará de andar en lo que ando Ya no me quiero bajar Tantas rojas en mi cuerpo Chipa dura suave, papeles, pastas, agaves Si no sabes que es esto es porque no has estado en la nave Mi vida perdida, ya no encuentro la salida Maldito el puto día en que probé la fruta prohibida Miles de vocablos, pero nadie sabe de lo que hablo Y es que estoy entre una mano de Dios y una garra del diablo Diablos, atrapado entre tus redes Pensando en ti, mirando pa'l techo en mis cuatro paredes Entre las estrellas, me siento vaciando botellas No puedo dejar de pensar en ella, pues es mi doncella Nos conocemos, pero nadie sabemos lo que tenemos Y es que caras vemos, corazones no sabemos Cargo con un pasado tan negro y obscuro Pero estoy seguro de que quisiera cambiar mi futuro No entiendo qué está sucediendo Yo solo entiendo que de ti dependo Oh mierda, me estoy pudriendo en el fondo del pozo A estas alturas ya no lo controlo Y ni siquiera me había dado cuenta que ya me he quedado solo Ya lo vieron por el viento que aquí de todos ven Ahora quiero convencernos para que corren Un duende Y no piensen que es de aquellos que hacen las mil travesuras Este es un duende muy bello El duende de la tierra Unas te relajan, otras te alucinan Con tal de conseguir las robas O hasta asesinas Unas las inhalas, las fumas o hasta te inyectas Te infectas Te destruyes un pinche néctar Unas te relajan, otras te alucinan Con tal de conseguir las robas O hasta asesinas Unas las inhalas, las fumas o hasta te inyectas Te infectas Néctar Néctar Te destruyes un pinche néctar Los leyes de los os curing Unas letras Unas te asesinas Unas te asesinas Io Goto Unas te asesinas Te desayas